Hola, soy Carla Canora y ¿qué les parece si desde mi casa les leo un cuento del monito burbuja? Hace mucho, mucho tiempo, a las afueras del Bosque de la Amistad, vivía el monito burbuja con su hermana Pompa, sus padres y sus abuelos. Un día el monito burbuja llegó asustado a su casa con una noticia que escuchó en el bosque y dijo Hay un extraño ser en forma de corona que está enfermando a los habitantes del pueblo cercano. Pompa y burbuja planearon un viaje para averiguar por sí mismos lo que estaba pasando. Alistaron una linterna, una cobija, una carpa, frutitas para el camino y agua. Pompa preguntó ¿Qué tan lejos está el Bosque de la Amistad? El monito burbuja respondió Mmm, como a cinco horas. No, como a ocho horas. No, como a un día. Ay, no sé, pero está lejos. Mejor avisemos a nuestros papá y mamá sobre el viaje. Así, Pompa y burbuja fueron donde sus padres a pedirles permiso. Pompa no entendía lo que estaba pasando y por eso a su padre preguntó ¿Qué es lo que produce tanto miedo? ¿Y por qué está acaparando la atención de todos los que viven en el bosque? Su padre con cariño explicó a Pompa y al monito burbuja que el extraño ser en forma de corona es un germen que se mete en el cuerpo y a muchos habitantes del bosque está enfermando. Pero no se preocupen, tenemos varias armas para que su expansión se frene y no nos haga más daño aseguró el padre de Pompa y añadió A este germen, que es un virus muy pequeño, le gusta viajar de vecino a vecino. Le gusta brincar. En las superficies de plástico, madera y metal se puede quedar. Por eso, para desinfectar, alcohol, cloro o jabón debemos usar. Pompa y burbuja todavía no desistían de su viaje. Así que fueron donde sus abuelitos a contarles que una expedición al bosque de la amistad querían realizar. Si están enfermando los habitantes, ¿para qué quieren ir? Se sabe que este virus, como muchos otros, entra por la boca y la nariz, dijo con ternura la abuelita. Y les dio seis sabios consejos. 1. El lavado de las manos con frecuencia hay que practicar, para que con el jabón, los gérmenes, podamos eliminar. 2. Cuando estamos enfermos, en casa nos debemos quedar. 3. Si tenemos tos o estornudos, una mascarilla debemos usar. 4. Si estornudas o toses, con un pañuelo desechable, tu boca y nariz debes tapar. O la cara interna del codo, la transmisión del virus, también puedes evitar. 5. Los besos y abrazos, por ahora, no debemos dar. Y donde haya mucha gente, no vamos a estar. Y 6. Estas normas en nuestro hogar debemos acatar y a nuestras familias les debemos recordar. 6. Pumpa y Burbuja entendieron muy bien los consejos de su abuela y por qué debían permanecer en casa. 7. Cuando les preguntaron qué decisión finalmente iban a tomar, ellos respondieron. 8. Es en casa donde más seguros vamos a estar. Haremos nuestras tareas de la escuela y más tiempo con nuestra familia vamos a pasar. 9. Y Burbuja añadió, medidas de higiene para toda la vida aplicaré y con mi comportamiento responsable a prevenir ayudaré. 9. Pronto, prontito, este tiempo pasará y poco a poquito nuestras actividades se reanudarán. 10. Y así fue como el monito Burbuja y su hermana Pompa aprendieron a combatir al coronavirus. 11. Eso es todo. Un beso. 12. Yo no tengo 12. Yo no tengo nada investigando o seguir en la suerte comillas. 12. Yo no tengo ninguna necesidad.